Más oscuridad, más perocita, más encerneta, más histeria, más mentiras, más ignorancia, más represión y más, cárceles ciudad, tú no me la das, robas libertad, falsa autoridad, no voy a acatar tu miseria, te quieren callar, te van a alejar, miedo pa' domar, y pastorear tu docilidad, tu imbécilidad, tu fragilidad, y normalidad, la barbaridad, mi seguridad, mientras pierna afra, váyase al infierno con su pandemonium, cómeme los huevos y un dedo a su ojo, abajo por sistema, arriba solo llenas, ríen y carrolleras, carros en avenidas, las de molestes, ducha y mangueras, mangantería de traje, negocio de miseria, pobres pero nobles, nobles asesinos, títeres políticos, dicen que he cocido, congreso de ceros, es lo que han comido, gas este dinero, te han comprado, primo, yo te doy 5, con mi apellido, allí donde apuntan fácil, contrario sentido, siguen sentados mientras haya vino, coño de saldo, un bar abierto y partido, son de en tu culo, estos son marcianos, todos abducidos, juntos de la mano, primo, nos lo vimos, somos los esclavos, Dios es un sin techo, casado del mundo, solo es más holgura, en las ataduras, no te sientas libre, escorre a retráctil, somos los esclavos, Dios es un sin techo, cansado del mundo, solo es más holgura, en las ataduras, no te sientas libre, escorre a retráctil, perro aprende agility, premio para el Khan, no dan solo, toman, mierdas obsoletas, del mundo basura, con bonitos títulos, y letrotas tochas, pa' que sea creíble, tiene que ser gorda, carne regulada, con certificado, en tu puta cara, número y ganado, es el macro mundo, humano de saldo, somos mucha peña, quiere más espacio, cláusulas por siglos, hay que agilizarlo, cambio rapidito, que cumple el contrato, yo ya estaba muerto, cuando me encontraron, yo nací sin vida, pero lo encargaron, esta es mi revista, cartas en la mano, eres un artista, comedias del palo.